¿Quién ganaría en una batalla? ¿Agente Venom o Carnage? Cletus Kasady contra Flash Thompson, dos portadores de un simbionte muy poderoso. Uno es retorcido, sádico y sin limitaciones. El otro es un estratega, táctico y está bien entrenado. Con los simbiontes, estos dos son un verdadero reto para cualquiera que se enfrente a ellos. Esto es un duelo muy interesante, ya que se ha dado en los cómics en dos ocasiones, con una victoria para cada uno. Flash Thompson, si bien tiene una buena conexión con Venom, no es tan fuerte como con otros portadores. Pero sin embargo, este lo usa de una manera bastante interesante, ya que combinó las habilidades de Venom con su entrenamiento militar, dando origen a Agente Venom, un supersoldado con habilidades simbióticas. Posee una variedad de armas extensa, incluso las que pueden dañar a otros simbiontes. Además posee una capacidad de estrategia excepcional. Cletus Kasady cuando se une a Carnage es un ser despiadado que lleva su locura a otro nivel, ya que es la unión de dos personajes sin limitaciones, con sed de sangre. Sus habilidades a pesar de ser iguales a las de otros simbiontes, las de Carnage se presentan más poderosas, incluso es más resistente a las debilidades de los simbiontes, puede convertir su cuerpo en armas, y tiene una habilidad similar al sentido arácnido, y es indetectable para el de Spider-Man. Ahora como ya mencioné al inicio, este enfrentamiento ya se ha dado en los cómics. Agente Venom ganó con preparación, con la ayuda de bombas sónicas. La segunda vez, Carnage atacó con todo, y superó a su rival, incluso cuando este recibió ayuda, por lo que revisando los antecedentes y sus habilidades, el ganador está sujeto a que tan en serio pelee Carnage, ya que aunque Flash llegara bien preparado, Carnage decide atacar con todo, se llevaría la victoria por más preparación que Agente Venom tenga. ¿Qué opinas? Bye! Bye!